San Alberto Schmiljowski San Alberto Schmiljowski nació en Igolomia, cerca de Cracovia, Polonia, el 20 de agosto de 1845. De padres nobles, creció en un clima de ideales patrióticos, de una profunda fe en Dios y de amor cristiano hacia los pobres. A los 18 años se matriculó en el Instituto Politécnico de Pulawi. Tomó parte en la insurrección de Polonia en 1863, donde cayó prisionero. Al fracasar la insurrección, se trasladó al extranjero. En Bélgica estudió ingeniería, pero dotado de buenas cualidades artísticas, decidió estudiar pintura en París y en Múnich. En 1874 regresó a Polonia decidido a dedicarse al arte, el talento y sus aspiraciones a la gloria de Dios. Comenzaron así a predominar en sus actividades artísticas los temas religiosos. Uno de los mejores cuadros, el Exe-Om, fue el resultado de la experiencia profunda del amor misericordioso de Cristo hacia el hombre. Experiencia que llevó a Schmeljowski a su transformación espiritual. En 1880 entró en la compañía de Jesús como hermano lego, pero después de seis meses tuvo que dejar el noviciado por su mala salud. Superada una profunda crisis espiritual, comenzó una vida dedicada totalmente a Dios y a los hermanos, descubriendo en los pobres el rostro humillado de Cristo, y decidió, por amor del Señor, renunciar al arte y vivir al lado de los pobres. El 25 de agosto de 1887 tomó el nombre de Hermano Alberto, iniciando la congregación de los hermanos de la Orden Tercera de San Francisco, denominados Siervos de los Pobres o Albertinos. En 1891 fundó la rama femenina de la misma congregación, las Albertinas. San Alberto organizó asilos para pobres, casas para mutilados e incurables, envió a las hermanas a trabajar en hospitales, militares y lazaretos. Fundó comedores públicos y asilos, y en la medida en que satisfacía las necesidades elementales, se ocupaba paternalmente de sus almas, tratando de reavivar en ellos la dignidad humana, ayudándoles a reconciliarse con Dios. Murió de cáncer de estómago el día de Navidad de 1916 en Cracovia, en el asilo por él fundado. Antes de su muerte, dijo a los hermanos y hermanas, señalando a la Virgen de Chestokovia, esta Virgen es vuestra fundadora, recordadlo, y ante todo, observad la pobreza. Considerado el San Francisco polaco del siglo XX, el hermano Alberto fue beatificado en Cracovia el 22 de junio de 1983 por el Papa Juan Pablo II, quien también lo canonizó el 12 de noviembre de 1989 en Roma.